¡Gracias! ¿El Smoky Eye en tonos vinos? Puede ser tonos cálidos, puede ser café, puede ser vino, puede ser color tierra, puede ser color que sea. ¿El negro se sigue usando? Claro, claro. Por ejemplo, los Smoky Eye yo los recomiendo para cualquier tipo de ojo. Puede ser un tipo de ojo asiático, rasgado, redondo, grande, pequeño. Cualquier tipo de ojo nos queda el Smoky Eye. En realmente el Smoky Eye lo que hace es que todo el párpado móvil va con el mismo tono de color. Exactamente. Vamos a ir degradando el color, pero la mayor parte del pigmento va a ir en el párpado móvil y lo vamos a ir subiendo, difuminándolo. Bueno, pero platícame, ¿le aplicaste primero un labial mate? Exactamente. Y estamos viendo que ahora encima del labial la sombra. Exactamente. Cualquier producto en crema lo vamos a sellar con polvo. Yo tengo una pregunta, ¿el labial es indeleble? Exactamente. Es lo que te iba a decir. Cualquier labial que pueden utilizar, del color que sea, tiene que ser indeleble y mate. ¡Wow! Está increíble. ¿Cómo saber qué colores combinar? A mí me gusta mucho llevarlos de la mano como con la gama de colores. Ahorita estoy utilizando en el párpado móvil un vino y subiéndolo a la ceja estoy utilizando un tono como más ladrillo. Ok. Mira hacia arriba. Ahora lo voy a poner en la parte inferior. ¿Solo al centro nuevamente? Solo al centro, exactamente. Y lo voy a ir difuminando de un lado a otro. Me encanta, se ve padrísimo. La sensación como, a ver, que la modelo nos diga con la cabecita, es incómodo, no es incómodo, ¿estamos bien? Estamos bien. Nos dice que está bien, que no trae micro. Porque parecería, pensaríamos que puede ser como pegajoso, ¿no? La sensación y para nada. Exactamente. Al principio podría sentirse un poco húmedo, pero como nuestro labial es mate indeleble, al momento de secarse ya no se siente nada. Y lo sellaste con la sombra. Exactamente. Todo producto en crema tiene que ir sellado con polvo. Ahora, Gwen, cuando pones el color así en los ojos tan intenso, el smokey, ¿en la boca tendría que ir un tono claro? Por regla sí. Ahorita ya están rompiendo esquemas, ya puede ir ojo fuerte, boca fuerte, pero a mí me gusta mucho, hacia abajo, me gusta mucho intensificar los ojos y cuando intensifico los ojos, bajarle un poquito a la boca. Y también veo que te gusta poner pestaña con volumen, pero que tampoco se vea muy cargada, ¿no? Exactamente. A mí me gusta mucho la raíz muy tupida y la punta súper, súper despeinadita, exactamente. ¿Sabes qué me encantó, Gwen? Que no pusiste ni siquiera delineado y se ve el ojo espectacular. Se ve espectacular el ojo. Esta mujer tiene además unos ojazos. Gwen, tú eres perfecta, eres excelente como maquillista, eres bienvenida, venga la alegría. Claro, bienvenida. Obviamente los mejores están con nosotros. Muchísimas gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!